A simple vista todo pasa y mi fam se cerre pronto a despegar Multifacéticos no drama, entiéndalo mi pana, no solo queremos fama A simple vista todo pasa y mi fam se cerre pronto a despegar Multifacéticos no drama, entiéndalo mi pana, no solo queremos fama Pa' tirar la toalla no más en la playa, título y doctorado en asuntos sin importancia Dejo lo que me raya, la melancolía como inspiración no me falla Se los dije, soy todo y nada, conteniendo las palabras con elegancia Quizá ni esta vida me alcanza, por eso siempre tengo esperanza You know me, cause you lose everything around me I'm walking in the street, lo que mira por aquí Talento nato desde la matriz, lo vamos a conseguir, todo está en el devenir Babe, el lema de siempre es, disfrute ahora y pague después Otra vez es, hey, retumbando en tus cienes, retumbando en tus cienes A simple vista todo pasa y mi fam se cerre pronto a despegar Multifacéticos no drama, entiéndalo mi pana, no solo queremos fama A simple vista todo pasa y mi fam se cerre pronto a despegar Multifacéticos no drama, entiéndalo mi pana, no solo queremos fama Casero fan, papi, desde antaño, usted hasta lo que no se traga le hace daño Agarre ese cabrón que haremos ruido todo el año Y si me escuchas en el radio no se te haga extraño Volví, después de un tiempo que me perdí Ganándome el respeto del gueto por la street Ahora sí, los que me rechacearon quieren un feed Y los que me respondieron dicen G, 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 homie De las abejas yo soy la honey Me canse por el culo lo que dijeron de mí A mí no me interesa si usted es un de la empresa Mejor clave sea su cali, yo recibo my money Nadie puede igualarnos Esta vida ni la otra nunca lo van a lograr Pueden intentarlo Pero si yo sigo vivo seguimos subiendo Nadie puede igualarnos Esta vida ni la otra nunca lo van a lograr Pueden intentarlo Pero si yo sigo vivo seguimos subiendo A simple vista todo pasa Y mi fan se cerre pronto a despegar Multifacéticos no drama Entiéndalo mi pana, no solo queremos fama A simple vista todo pasa Y mi fan se cerre pronto a despegar Multifacéticos no drama Entiéndalo mi pana, no solo queremos fama ¿Cómo quieres que te explique qué? Sigo en busca de lo mío my friend Controlando por la zona la música suene Hasta lejos del que teras esa de mis coros Veme Sigo siendo el mismo morro desvergoso Pero supe bajarle a tiempo y harán varios locos Sigo buscando mi sueño Poco a poco llega el gozo Todavía por la colonia se siguen robando focos Todos estamos haciendo el alboroto Noto lo que hacemos ya lo imitan otros Pocos somos los que estamos en el coto Solo nos encelen si preguntan por nosotros Todos estamos haciendo el alboroto Noto lo que hacemos ya lo imitan otros Pocos somos los que estamos en el coto Solo nos encelen si preguntan por nosotros Solo nos encelen wey CCR perro Ya tú sabes quiénes somos Eh A simple vista todo pasa Y mi fans CCR pronto a despegar Multifacéticos no drama Entiéndalo mi pana No solo queremos fama A simple vista todo pasa Y mi fans CCR pronto a despegar Multifacéticos no drama Entiéndalo mi pana No solo queremos fama 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 No solo queremos fama